La radio nos informa, transforma y une. Reúne a comunidades de todas las profesiones y condiciones sociales. Este 13 de febrero de 2019, la Unesco celebra la octava edición del Día Mundial de la Radio, en conmemoración a la fecha en que se estableció la Radio de las Naciones Unidas en 1946. En Nicaragua, diferentes radios periodistas con vasta experiencia coinciden en que a pesar del avance de las nuevas tecnologías y las redes sociales, la radio como medio de comunicación que informa, educa y entretiene, sigue más vigente que nunca. La radio es el medio más potente que tenemos desde la comunidad. Cuando hablamos de radio, hablamos de accesibilidad, hablamos de claridez, hablamos de un lenguaje popular dirigido para la gente en términos generales. Nosotros no estamos pensando si el que nos escucha es un carretonero o nos escucha un ingeniero. Nosotros estamos hablando para un público que no nos ve. ¿Qué tal amigos? Yo soy Mario Zúñiga. Es un gusto saludarle y recordarle que este viernes, a partir de las 8 de la mañana en la revista En Conexión, tendremos una cantata revolucionaria por la unidad y la dignidad sandinista. Tiene varias cosas en esencia, como perfil de medio de comunicación, es inmediata, funciona con o sin batería, electricidad directa, y vos la podés estar oyendo igual en un viaje a caballo, en el monte, en el campo, en la parte rural, o la podés oír en aire acondicionado, con el confort de una oficina, o en tu casa con la tranquilidad con que se puede estar disfrutando música, deporte o música. Esa es la radio. Yo creo que la radio, fíjate vos, con el fenómeno de la internet en los últimos años, se pensó que la radio iba a desaparecer, pero increíblemente en lugares donde no pensamos que nos íbamos a escuchar, nos estamos escuchando. En cualquier parte del mundo que haya conexión a internet, la radio se escucha, y eso te da un panorama enorme de cobertura. Un honor para ella recibir tal distinción por su trabajo, ya que solamente piensa en hacer felices a sus fans. Este año la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebra el Día Mundial de la Radio bajo el lema, Diálogo, Tolerancia y Paz. Y es que la radio también puede ayudar a difundir la tolerancia y superar las diferencias para reunir a las personas en torno a objetivos y causas comunes, como el derecho a la educación y a la salud para todos. Y efectivamente, la radio tiene ahora ese lema, este año, precisamente porque llegamos a todos los rincones, con un aparatito, con poca batería, con falta de energía eléctrica, incluso un aparato muy pequeño, puedes escuchar la radio. Y es importante la cobertura en épocas de crisis, en épocas de emergencias nacionales, en épocas de situaciones muy difíciles para un país. Es importante las voces diversas en la radio, precisamente para encauzar niveles de entendimiento entre la gente. Yo creo que es un buen mensaje de la UNESCO y de la Organización de Naciones Unidas en general, de que la radio debe ser utilizada para un buen propósito, para enviar mensajes de paz y entendimiento entre los oyentes. La radio es vital en temas de diálogo, porque vos tenés que primero encontrar el diálogo, la tolerancia entre la comunidad, entre nosotros mismos. ¿Ves? Porque, por ejemplo, si vos tenés prejuicio con la gente, no vas a tener un diálogo, no vas a tener una concordia, no vas a buscar una armonía, un consenso. Entonces, la radio coadyuva. En estos momentos en que los nicaragüenses apelan por la paz, el diálogo y la tolerancia entre hermanos, los profesionales de la comunicación consideran que la radio abre los espacios para el debate constructivo en pro de la nación. Buenas noches, Ángel. Así es, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Pues no quisiera darte mi nombre, pero, pues bueno, soy la señora Victoria. Señora Victoria, buenas noches, cuénteme. Es importante hacer hincapié de que tenemos la tarea desde la radio de construir esos espacios que hagan de la radio la democracia por excelencia. Para una persona de escasos recursos es más fácil llamar a una radio que tenga un micrófono abierto y que diga, este es el problema que tiene mi comunidad. En crisis como la que nosotros hemos estado viviendo, es importante la comunicación, la información. La información se combate con información. La única manera, creo yo, de decir que una noticia es falsa, que no es correcta, es con una información correcta. Es correcta, es acercarse a la verdad y acercarse a las diferentes voces, es darle voces a más personas, que participen una mayor cantidad de personas. Yo, por ejemplo, siempre me gustan los programas que yo dirijo que haya participación de la gente, que la gente se aclare. Creo que eso es importante. No puedes dejar espacio a que la gente tenga dudas. Y es importante que los funcionarios, los políticos, los profesores, la gente promueve el debate y la radio es un buen medio para el debate. Este día es una oportunidad para que el mundo celebre la radio y su impacto en nuestras vidas y nuestra sociedad. Únase a la celebración del Día Mundial de la Radio para festejar la importancia de la radio en la búsqueda de un mundo más pacífico y humano. Lleno de tolerancia, paz y diálogo.